Queremos hacer de San Juan una ciudad modelo para Puerto Rico y el mundo entero. Contamos con la capacidad para lograrlo. Y por eso hemos planificado cinco áreas que cubriremos de manera puntual. Les presento Modelo San Juan. Nuestra capital es un gran espacio compuesto por una diversidad de zonas, urbanas, rurales, costeras y tierra adentro. Un gobierno participativo debe responder las necesidades de toda la ciudadanía. Bajo esta voluntad, desde nuestra Administración Municipal, distribuiremos la ciudad en 14 zonas, cada una representada en el equipo de la Legislatura Municipal. La inversión pública debe crear oportunidades que impulsen el bienestar de quienes vivimos o trabajamos en San Juan, cultivando un espíritu de cambio, combatividad y solidaridad. Solo así podremos superar la huella catastrófica de la pandemia, la pérdida de miles de empleos y la clausura de cientos de empresas locales. En nuestra Administración será vital que el gobierno sea un facilitador y no un impedimento para el desarrollo económico de la ciudad. Un San Juan accesible y habitable es aquel que hace posible una calidad de vida para todas las personas de la capital. Independientemente de su edad, género, raza, diversidad funcional, estatus migratorio o nivel de ingreso, la seguridad es un asunto de salud pública. Un San Juan seguro y saludable requiere de un enfoque integrado y holístico del bienestar público. En el área de la seguridad, enfatizaremos en un enfoque de la prevención sobre la criminalización. En cuanto al área de salud, buscaremos atender a toda persona de San Juan, sin importar su capacidad de poder pagar un tratamiento. El municipio de San Juan trabajará como facilitador para que todas las escuelas del sistema municipal, del sistema de educación pública y otras escuelas innovadoras, atiendan la población de jóvenes en riesgo, las desigualdades sociales y trabajen como centro de las comunidades. Acompáñanos en el camino hacia la victoria. Hagamos que San Juan sea un modelo de ciudad capital desde el Caribe para el mundo entero. Soy Manuel Natal y te invito a que juntos y juntas hagamos historia.